Ya han pasado días desde la última comunicación y por lo visto los chicos siguen en el infierno, me pregunto si habrá algún modo de poder ayudarlos. Por ahora solo debemos esperar y ver que sucede, aunque según lo que veo se están empezando a mover. ¿Crees que necesiten nuestra ayuda? No lo sé con certeza, pero... Chicos, ¿qué pasa BlackRock? ¿Adivinen a quién nos encontramos Samara y yo cuando veníamos de regreso después de ir a dar una vuelta? Pues por lo que puedo ver, se toparon con un hombre, pero, ¿qué hay raro con eso? Si vas a ayudar a tu hijo y a los demás a volver a la tierra, entonces deberás escuchar lo que dice este sujeto. Ejem, mi nombre no es importante, pero tengo algo que quizás les interese, por lo que dijo esta chica de ojos azules y la fantasma, el amigo de esta primera de cuatro personas que eran importantes para ustedes, y que por lo visto uno de ellos es tu hijo están en el infierno tratando de volver, ¿no es así? ¿Quieren ayudarles? Desde luego que sí, ¿qué debemos hacer? Je, ven esta cámara que tengo en mis manos. Sí, ¿qué pasa con eso? En palabras simples, no todos los que pararon en infierno tuvieron tanta suerte ya que muchos, ahora vagan como almas sin descanso, esta cámara toma fotos de almas en pena como por ejemplo la de las personas, que no lograron obtener las almas necesarias para dárselas a los demonios. Déjame pensar, debemos tomar fotografías hasta dar con un fantasma, ¿no es así? Tenemos un ganador, así es, así que, ¿qué dicen? Digo que nos des esa cámara, lo que sea por ayudar a todos. Perfecto, por cierto, no creo que se tengan que ir muy lejos, siento que hay un alma de esas muy cerca de aquí, ahora todo depende de ustedes, adiós. Eh, ¿a qué se refiere con eso? Solo hay una forma de averiguarlo, así que adelante toma una foto y caros. Entendido. ¿Y qué ves y caros? Jeje, pues ese tipo tenía razón, hay un fantasma muy cerca de aquí, y para ser más específica hay pisadas muy cerca de Samara. Eh, ¿no será que esa cámara me está fotografiando a mí? No lo creo, las pisadas son más grandes. Supongo que es alguno de las almas en pena, pero la pregunta es quién. Jeje, si aparecen cerca de Samara entonces tengo una idea de quién es, inténtalo un par de veces más, toma fotografías en lugares donde pasó recientemente Samara. Entendido. Y bien. Hay pisadas donde Samara ha pasado, pero no sé por qué no aparece el fantasma si está aquí. Entonces es el fantasma que yo creo, es como pedobear, es un loliconero. Qué asco. Ejen, si bueno ya he tratado con tipos así antes por lo que está aquí, eso es cierto, pero no se aparece tal vez porque Samara no tiene lo que él quiere. No me voy a desnudar, olvídenlo. No eso no, sino que no estás lo suficientemente linda por decirlo de algún modo, pero nos tocó un tipo fácil, y puedo sentir una leve presencia así que si es quien creo, solo hay un modo de averiguarlo. Vengo en un rato chicas, mientras tanto, Icaros, Blackrock, hagan algo para que Samara se vea más linda. Se fue. ¿Cómo será para que se vea más linda? Sí, habrá que darle un baño, peinarle y esas cosas así que Samara estás lista. ¿Dónde se fue? Está detrás de los botes de basura, vamos no te hagas la difíciles para ayudar a todos. Mierda, está bien lo haré pero con una condición. ¿Y cuál es? Les dejo mi esfera aquí, pero voy a ir al purgatorio he visto que ahí es donde irán, y sinceramente me interesa ser purgada, ¿qué dicen? Jun, supongo que está bien. No creo que se pongan muy felices al verte, pero bueno está bien, ahora vamos a bañarte y ponerte linda jeje. Ya veo, así que es Hamjise, je, creo haber escuchado de él en el pasado, y viendo las noticias ya tuvo antecedentes antes de morir, la mayoría por acoso a Lolis y por lo visto también murió como Dark y los demás, un bastardo lo mató por la espalda, en fin, recuerdo verlo entre los tipos que ayudaron a Depredador, era aquel vampiro, esto me ayudara mucho. Agradezco que ayudaras chico, pero si es por ayudarlos a ellos no tengo problemas en hacer que descanses en paz y esta vez de manera permanente. Cheche, estás quedando muy linda Samara, ¿eh? ¿Y esa extraña caja de música? Dame eso, es para mí y solo para mí, no dejaré que nadie se la lleve. Ok, ok, tranquila veo que es muy importante para ti. Es mi regalo de Navidad, esto nadie me lo quita. Ya está, ahora la prueba final, mírate el espejo y dime que tal. El espejo, ve, pero, pero que demonios me hicieron. Au, te ves tan linda así. Listo, un baño para quitar toda esa suciedad que en serio lo necesitaba, cejas del agua toda sucia, te peinamos, te pusimos un poco de perfume, un vestido idéntico al anterior pero limpio, y no necesitamos maquillaje, me impresiona que bajo esa cera aterrador esté algo así de lindo. Guau, más vale que ese fantasma de mierda aparezca, que quiero estar como estaba antes y no este pastelito asqueroso. Ya, ya, creo que aparecerá pronto, ¿está aquí o se quedó en el lugar del que venimos? Pues tomo varias fotografías y por lo visto, se quedó en aquel lugar del que venimos así que deberemos ir ahí, así que vámonos. Está bien, vamos. Espera. ¿Pero qué carajo me estás haciendo? Es para no ensuciar el vestido, capaz si el fantasma no aparece si encuentra tu vestido sucio. Pero la puta madre, bájame, pero ya, 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 ya. Ya deja de hacer tanto escándalo, ella tiene razón ahora vámonos, aunque sigo diciendo que está muy linda así. ¿Y qué tal todo Freddy? ¿Encontraste algo sobre el fantasma? Desde luego creo saber quién es, y te ves encantadora Samara. Terminemos esto rápido para ponerme como estaba antes, así que dame esa cámara y déjame tomar fotos mientras Icaros, háblale a Freddy sobre el acuerdo. Entendido. Ahora, aparte de tomar fotos, ¿qué debo hacer para que aparezca? Jeje, trata de ser adorable, por lo que estuvimos hablando mientras te bañábamos por lo visto es un fantasma lolicón, así que saque a esos encantos de loli. ¿Y cómo diablos se supone que voy a hacer eso? Así jajaja. Guadalala, pero devuélveme mi caja de música con un demonio. Jiji, así continúa mientras sigo tomando fotografías para que aparezca. Carajo devuélveme mi caja de música pero ya, guadalala. Ouch, tampoco era necesario golpearme sabes. Es el primer regalo que me dan desde que morí hace muchos años, como para que vengas y me lo quites. Ya ya, pero mira el lado positivo, el fantasma apareció. Eh. Jeje, eres una linda loli fantasma sabes. Aléjate de mi maldito enfermo. Oye, si ya moriste, ¿por qué sigues aquí? Simple, me niego a terminar en el limbo. Jeje, pues si no es a las buenas será a las malas, será una compensación por hacerme ver de esta manera para que aparecieras. Jeje, sabes algo me interesa tener un buen combate así que adelante. Jeje. ¿Qué te pareció eso idiota? Ouch, ¿qué te parece esto? Cuidado. Cuidado. Carajo quédense quietas. Hasta que apareces chico. Mierda, ¿tanto quieren acabar conmigo? Sé que ayudaste a nuestros hijos, así que por favor no me hagas hacer esto, solo ríndete una vez. No, me niego rotundamente a irme aún tengo que ir a buscar a... Tuviste tu oportunidad imbécil. Freddy, no tenías por qué hacerlo. Así que debí hacerlo, ahora ya puedes descansar en paz, Samara a la cámara. Hice lo mejor que pude lo juro, pero al final ya no podré volver a casa, lo siento en verdad chicos. Lo lamento en verdad, al menos ya todo acabo para ti. Listo, creo que con esto será suficiente, y ya me dijeron lo que hará Samara, así que adelante, déjanos tu esfera aquí y ve con ellos total, ahora ya no puedes hacerles nada. Eso haré, además, por como estoy viendo en estos momentos, están en un enfrentamiento creo que necesitarán ayuda.